Hola amigos, yo me llamo Nico y hoy quiero contaros una bella historia sobre el desierto. Cuentan que el primer árabe que cruzó el desierto se encontró con un anciano de aspecto venerable que le preguntó Joven, ¿dónde vas? Quiero cruzar el desierto. ¿Deseas algo difícil? Para cruzar el desierto te harán falta tres cosas. Toma estas tres piedras. Este topacio es la fe, esta es mirada es la esperanza y este rubí es la caridad. Anda siempre hacia el sur y encontrarás un oasis donde vivirás feliz. Pero no pierda ninguna de las piedras, si no, no llegarás a tu destino. El hombre se puso en camino y recorrió miles y miles de kilómetros a través de las dunas amarillentas sobre el camello. Un día le asaltó una duda. ¿No me habrá engañado el anciano? ¿Y si no existiera el oasis que me prometió y el desierto no tuviera fin? Ya iba a volverse cuando notó que algo se le había caído sobre la arena. Era el topacio. El joven se bajó, lo recogió y pensó. Tengo que continuar y confiar en la promesa del anciano. Seguiré mi camino. Pasaron muchos días. El sol, el viento, el frío. Iban agotando sus fuerzas. Ya iba a dejarse caer ante el camello para guardar la muerte cuando notó que algo se le había caído al suelo. Era la esmeralda. El joven se bajó, la recogió y dijo Tengo que ser fuerte. Tal vez un poco más allá estará el oasis. Si no sigo, moriré sin un remedio. Mientras tenga un soplo de vida, seguiré. Continuó el joven el camino cuando encontró un pequeño charco de agua junto a una palmera. Ya iba a lanzarse sobre el charco para beber cuando pensó en el pobre animal desfallecido. Pues él aún podía resistir y dejó que bebiera el camello. ¿Cuál sería su asombro cuando el camello cayó muerto a sus pies? El agua estaba corrompida. En el suelo notó el joven que brillaba un rubí y lo recogió, dando gracias al cielo por haber recompensado su generosidad con el camello. Al alzar la vista, vio a lo lejos unas palmeras. Era el oasis. Al llegar, encontró el anciano que le sonrió alegremente. Has llegado a tu destino, puesto que has conservado las tres piedras. La fe, la esperanza y la caridad. Hay de ti si hubieras perdido alguna. Habrías perecido en el camello. El anciano, después de darle agua fresca y dátiles, se despidió de él, diciéndole. ¡Guarda siempre durante tu vida, junto a tu corazón, el topacio, la esmeralda y el rubí. Así llegarás hasta el paraíso!